¿Se oxida? ¿Qué es? Sí, es una fantasía. ¿Fantasía? Pero estaba buena. Era para mentir. Me han puesto... Hazme un hijo y no te pido pensión. Sí, pero después te la van a decir. No, pero no. No cambia en el final. ¿Sí? Sí, te la pido en el final. Saludos Jalisco. Júrate mi infierno, raza. Vamos a tener aquí, ¿eh? Como siempre, hermano. Uno tiene que... Que siempre ver el lado bueno de todas las personas. Vamos a ir a Jalisco, ¿no? Sí, vamos a ir. Tenemos que ir. Sí, ya quedamos hoy día. Eran chinos, me ponen ahí, Paulina del Campo. No, no eran... Bueno, fuera que fueran chinos. Pero le dicen así, chino, con Alfonso. Alfonso. Sí. Ah, bueno, en Perú también, pero... Saludos a mi causita Wendy. Si seré el roomie de Wendy, no sé si Wendy ya viene a vivir acá. Todavía no hemos hablado porque hemos estado full todo. Bueno, yo estuve mucho tiempo... No mucho, pero bastante ahí en Perú. Pero ahora, como tengo que cargar con esta mochila... Ahí está mi mochila. Sí, yo estoy cargando con vos. No, te estás cargando así. ¿Quién está dormido en el sillón? Debo también escuchar... Bueno, hoy voy a dormir en el sillón. De chila. ¿Las tostadas de chila? ¿Qué es eso? No sé. Ese no sé. Saludos a Lima. ¿Es algún? Sí, no, me cagaron, ¿no? Y yo diciendo. No, no sé. Sí, ¿no? Ana Martín, un fuerte abrazo, un honor que me hayas escrito. Gracias, muchísimas gracias, perdón. Lo vuelvo a repetir. Es un honor. Prueba los chiles en nogada. Ah, ¿lo probaste con tu hijo? Sí, lo probé. Pero ¿sabes qué pasa? Tiene frutos secos. Y uno como frutos secos. Eh, ahí. Yo te mando donde busques de... Sí, estamos buscando ahorita porque tenemos que irnos Mati, que vive acá, que lo estamos sacando de una depresión terrible. Sí. Sí. Hay que buscarle a novia a Mati también. Sí. Vamos a hacer casting de él. Si estoy preparado para la gira tan grande, eh... Sí. Ana Martín, primera actriz. Para mí es un honor recibir un saludo de parte de ella. La verdad es... Qué bonito, qué bonito, de verdad. Si vuelve Guerreros, entramos. No, yo ya no estoy para Guerreros. Ya no me da... ¿Tú entrarías a U de nuevo? Y depende del número. Ah, ¿estás agrandado? Depende de cuánto hay. Ah. Te lastima mucho ahí. Sí, es que te lastima... Aparte con los que juegan. Imagínate jugar con Jan Gobito. Y yo ahí y todo. Eh, ni vuelvo hoy. Eso era lo malo. No, pero yo era mejor que tú lejos. Si te mataba, tengo todos los videos. Me ganaste una vez. ¿La mañana te acordás cuando me pegaste? No, no, no. No, eso fue... Fuiste un cívico mentiroso. Hice la de Neymar. Ya, ya.